¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de la serie de Mega Man X4. En esta ocasión nos estamos pasando este bonito título utilizando a Zero. Y para continuar con la matanza de jefes, nos vamos a ir con el pavo real. No, el pavo real era el otro. Este es un... Siempre se me olvida. Siempre se me olvida. ¿Es un búho? No sé, ¿es un búho o es una lechuza? ¿O es un tecolote? No sé. Storm Owl. Creo que es un búho, ¿eh? Creo que sí. Y si no es un gorrión, no sé. No sé qué significará su nombre, pero... La cosa es que también es un ave y es nuestro siguiente objetivo, ¿no? Como siempre de camino, les recuerdo que su like es importante para que continúen las miniseries en el canal. Y también los invito para que voten por cuál es la siguiente miniserie que quieren ver después de Mega Man X4. Yo les había comentado que de preferencia dejáramos descansar a Mega Man por un rato. ¿No? Digo, hemos subido bastantes... Hemos subido Mega Man por un buen rato. No estaría nada mal dejarlo descansar, ¿no? ¿No lo creen así ustedes? ¿No lo creen así ustedes? Espérenme, espérenme. Aquí necesito quedarme medio callado porque... Porque si me la andan partiendo. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. Espérenme, espérenme cosas. Déjenme pasar tranquilo, caray. Es que es disparar y luego así. Eso es. Ya le agarré el ritmo. Ya le agarré el ritmo. Ya le agarré el ritmo. Me quedé queriendo porque estaba tratando de agarrarle el ritmo de cómo moverme y disparar, moverme y disparar. Que siempre me confundo con esa parte. Siempre. No sé por qué. Pero miren, aquí vamos a llegar aquí. Y... ¡Tómelas, Open Go! ¡Travieso las paredes! No sé si te diste cuenta, mono. Eso es. Eso es. Oh, bien, bien, bien. Ahora tengo doble salto. Ya ni me acordaba, miren. El honguito nos dio este poder del doble salto. ¿Qué nos es...? ¡Ay! ¡Ay, joder! ¡Casi la riego, casi la riego! Pensé que tenía el dash en el aire y no es cierto. No lo tengo. Caí encima de los picos, pero bueno. No pasó a mayores esto. Esta desgracia no pasó a mayores. Vamos. ¡Asómate, mono! ¡Asómate! ¡Vamos! Y se muere bien. Fácil. Lo matas más rápido con Mega Man. De hecho, con Mega Man lo maté de un solo golpe. ¿Se acuerdan, no? Que nada más hizo un gancho cargado y listo. Se acabó. Les digo que hay cosas que las haces más rápidas con Mega Man que con cero. Pero... Vean, este nivel se pasa bastante rápido. Ya llegamos con el guajolote. Digo, con el tecolote como si nada. Nada más que... Híjole. Me acabo de acordar que matarlo con cero es más complicado. Un poquito más complicado. Necesito aquí un poquito de concentrancia para poderle dar sus buenos trancasos. Mírenlo, mírenlo. Eso es. Es pasar así rápido. Desapercibido, desapercibido. Pasas. Eso. Eso. Y si sale por abajo... Bueno, de hecho, no es tan necesario que salga por abajo. Pero de preferencia, si mira. Pasa por abajo, le das así. Y luego le alcanzas a dar otro espadazo. Si sale por arriba, lo mejor es... Eso es. Eso es. Si sale por arriba, lo mejor es dejarlo... Híjole. Dejarlo que pase. Eso. ¿Uno más? ¿Quieres otro? ¿Quieres otro? Eso. Híjole, no le alcancé a dar uno más. Pero bueno, ya con esto se muere. No, todavía no. Todavía no. Pero ahora sí. ¡Oh! Le falta uno. Le falta uno. ¡Eso! Y me fui perfecto. Creo que jamás en mi vida, jamás, nunca... No recuerdo una vez haber matado a este... Tecolote sin que me bajara nada de vida. Es la primera vez, creo, que me la llevo perfecto. Normalmente me pesca una que otra vez. O tratando de darle el espadazo o choco con él. Por accidente. Pero no recuerdo haberlo matado sin que me bajara nada de vida. Cosa curiosa. Cosa curiosa. Cosas bastante curiosas están pasando en esta miniserie de Mega Man X4. Primero con Mega Man pasan cosas raras. Como que me muero. Y después con Zero pasan cosas raras. Como que no me muero. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Gajes. Gajes de la vida. Ahora nos vamos para acá. Nos vamos directo de este lado con la morsa. Con la morsa de hielo. Que de ella ya traíamos su punto débil desde el principio. Se preguntarán ustedes por qué con Zero me fui directamente con el pavo real. Y con Mega Man me fui con este. Pues resulta que... Si recuerdan el punto débil del colonel. Del colonel es el hielo. Entonces por eso mataba a este. Para pelear contra el colonel utilizando su punto débil y matarlo un poquito, un poquito más rápido. Con Zero no es necesario porque... No era necesario desde el principio porque él no pelea contra el colonel aquí. Así que... Por eso tenemos la libertad de saltarnos esa parte, ¿no? La vida. Ahí hay una vida. No la agarro. Espero no necesitarla. Esperemos no... Que no la ocupe más adelante. Si no la riego demasiado. Creo que todo podría salir muy bien. Eso es. Bien, muchacho. Bien. Lo que me gusta de la espada. Eso, eso. Bien. Bien. Y aquí... Eso es. Y agarramos esta cosa. Y nos vamos. Con permiso. Con permiso. Con permiso. De hecho, allá había algo de vida. Quería ir a agarrarlo pero... Con Zero no es necesario, ¿eh? Con Zero matamos a esta cosa más fácil que... Que con Mega Man. Si paso ahí me muero. Si paso ahí me muero. Ahora sí, vámonos. Vámonos. Aquí. No te caigas, no te caigas, no te caigas. No te vayas a caer de más, por favor. Bien. Este... Creo que lo mato más fácil con Zero, ¿eh? Bueno, con Mega Man también lo hubiera matado más fácil si hubiera tenido el poder cargado. Pero no lo tenía. Entonces... Eso es lo complicado. Si yo pudiera matar al... 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 Storm Owl sin... Bien. ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? ¿Vieron la cantidad de vida que le bajamos? Fácil. Fácil. Adiós. Híjole, no, todavía no. Espérense que todavía no se muere. Pero ahora sí. Adiós. Vámonos. Si yo lo pudiera matar al búho sin... Sin que él me... Con el puro booster. Podría... Podría ahorrarme mucho tiempo, ¿eh? Sí podría ahorrarme mucho tiempo, pero tristemente no sé cómo matarlo así. O más bien nunca le he practicado matarlo con el puro booster. Si lo tuviera practicado, sí podría. Pero jamás me he detenido a practicar matarlo... Nada más utilizando el booster, ¿eh? Bien, bien. Pasamos rápido. Que me están pegando. No importa. No importa. Esto... Se trata de acabarlo rápido. Vamos. Eso es. Eso es. Por arriba, mon. Espérate. ¡Qué la...! Están partiendo la cara, cero. No es posible. Si tú eres el chido. No es posible que te estén partiendo la cara. Mira nada más. Mira nada más. Mira nada más cómo te la parten. Mira otra vez. ¿Neveras? Ahí está. Por lo menos agarramos el contenedor que era lo que importaba. Ya fuera de esto, ya nadie tiene permiso de golpearme. Sí, claro. Como si te golpearan porque les das chance, ¿no? ¿Vamos? Así. Así. Voy a tratar de detener a todas las aves esas de hielo. Para que no me... Para que no me vayan a congelar el entorno. Porque si me lo congelan... Sí me pueden limitar un poquito mi movilidad. Eso es. Falta uno. Está aquí adelante. Ahí está. ¡Ay! Sí lo alcancé. Sí lo alcancé a pelar. Qué bueno. ¿Y ya se acabó? Y ya llegamos. Y ya llegamos con la morsa. En un... Creo que lo estoy haciendo... Me estoy pasando de velocidad, ¿eh? Me estoy pasando de velocidad. Lo estoy haciendo muy... Pero muy rápido. Yo me acuerdo que con Mega Man los capítulos duraban más. Y ahorita están durando menos. Ahorita vamos alrededor de los ocho minutos. Y ya llegamos con este jefe. Cosa... Cosa muy buena, la verdad. Cosa muy buena. Les dije que nos lo íbamos a pasar más rápido con cero. Ahora, ya nada más es cosa de medirle aquí. Espadazo. Espadazo. Y váyase a volar. Eso es. Sí me gusta, sí me gusta. Espadazo. 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 Eso es. Uno. Uno. Y... A volar. ¿Me voy a ir perfect? Sí, me voy a ir perfect, ¿no? Me voy a ir perfect. Dime, 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 dime. Dime, dime, dime que me voy perfect. Uno. ¡Ea! Me cayó el pico. Ustedes vieron que me cayó el pico encima. Y así como ustedes pensaron que me iba a hacer daño. Yo también lo pensé. Pero al final no. Golpeé yo primero. Yo fui el primero en golpear. Y eso me dio una completa. Una completa victoria. Ese like de cero. Cero le está dando like al video. Ustedes también dejen su like. Para que sigamos subiendo más miniseries en el canal. Tenemos el... Hayo Red Suda. De Red Susan. Nombres raros, ¿no? Nombres raros. Y ahora tenemos el poder de el hielo para utilizarlo en las siguientes... Siguientes misiones. Gente, por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y si les gustó no se olviden de apoyarlo dejando su like, su comentario. Compartan los videos con sus amigos. Y síganme a través de las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Les recuerdo de seguir votando en los comentarios cuál es la siguiente serie que quieren que subamos. De preferencia que no sea Megaman. Vamos a dejar de descansar a Megaman. Ya hemos subido 3 Megaman seguidos. Vamos a subir una miniserie diferente. Algún otro juego. Estoy tratando ya también de acordarme de cuáles se han votado. Pero ahorita la neta tengo la mente en blanco. Dejen su comentario. Yo me despido y nos vemos la próxima. ¡Ciao!